También es un poco brindarles estos nombres para que quienes estén interesados o interesadas puedan googlear y hay trabajos de ellas muy interesantes. Siempre estamos hablando que estas brechas están en detrimento de las mujeres y brinda datos sobre España y también algunos a nivel global que demuestran como la persistencia en estos aspectos. Y una tercera brecha, hasta allí llega la propuesta de Castaño, en donde habla de los servicios que se ofrecen a través de internet y cómo las mujeres por las habilidades y por sus roles y mandatos de género pueden o no o se sienten interpeladas a hacer uso de estos servicios. Desde otro campo, y seguramente muchos y muchas de ustedes conocerán a Londa Schibigner que es una investigadora que está teniendo cada vez más reconocimiento. En Argentina hay una suerte de club de fans de Londa Schibigner porque su propuesta es muy interpelante en términos de que ella lo que propone es en el campo científico y tecnológico. Ella no se concentra en la tecnología, por más que a través de su proyecto que se llama Gender and Innovation, habla de tecnología, ella, digamos, se dedica al campo de ciencia y tecnología. Y habla de un enfoque que está compuesto por tres momentos. Un primer momento en donde todos los esfuerzos de investigación y de políticas, programas, proyectos, estaban enfocados en solucionar los datos, ajustar las cifras. Y allí, cuando hablábamos de esta construcción del problema, el problema estaba depositado en las mujeres. Las mujeres que, afectadas por estereotipos y representaciones culturales, sociales, que venían desde el ámbito familiar y educativo y demás, no accedían a estos campos. Marca un segundo momento en donde dice que se empieza a cuestionar, desplegar una mirada crítica de los discursos, normas y prácticas presentes en las instituciones científicas y tecnológicas. En donde predomina una impronta masculina, una cultura institucional que privilegia y valora de diferente manera aportes de varones y mujeres. Y en donde las mujeres muchas veces tienen que adaptarse para poder persistir. Ahí el problema son las instituciones. Y un tercer enfoque, que sería el que ahora está como mucho más en boa y que es muy interesante de ver, que es el tema del conocimiento. Donde están realmente las relaciones de poder. Tiene que ver con cambiar la ciencia y la tecnología. Incorporar el enfoque de género en la investigación científica y tecnológica en todas sus fases. Desde el diseño hasta la conformación de los equipos, el desarrollo, siempre con una mirada transversal del enfoque de igualdad de género. En su página web hay un montón de ejemplos sobre cómo es necesaria la integración de este enfoque. Con ejemplos que vienen de diferentes campos. Ya sea el campo de la salud, en las tecnologías, ella hace un estudio muy interesante sobre el traductor. Y muestra cómo el traductor toma como norma siempre a lo masculino. Y ella cuenta que en una conferencia, en una entrevista que ella dio, ella fue a traducir lo que habían puesto y todo el tiempo se referían a ella como él. Porque el traductor ya estaba predeterminado en función de lo masculino como el artículo que más se repite en los algoritmos y demás. Digo, como un ejemplo, si alguien está interesado en indagarlo. El enfoque que presenta el proyecto de Londa es realmente muy innovador y desde nuestra perspectiva nos parece que justamente lo que propone es una nueva forma de hacer ciencia y tecnología. No solamente en incorporar más mujeres. Que eso no tendría que ver tanto con incorporar el enfoque de género o suprimir las desigualdades. Y por último, que es la propuesta que yo hoy voy a compartir un poco más en extenso, viene desde nuestra cátedra y la venimos trabajando desde 2001. Y tiene que ver con no hablar de una brecha digital de género en singular, como se planteaba por allí por la década del 2000, inicios del 2000, sino hablar de brechas digitales de género en plural. Entonces, ¿cuáles son estas brechas? ¿En qué consiste esta pluralidad? Para nosotras se mantienen. No opera como que se cierre una brecha y se abre otra, sino que coexisten. Y la manera en que se expresan estas brechas depende mucho de los contextos. Acá se habló mucho de conocimiento situado. Nosotros adherimos a esta posición. Creemos que los contextos son textos. Y que los tenemos que incorporar todo el tiempo en las miradas que realizamos. Y también un poco contarles por qué nos interesa esto. Bajo qué supuestos o cuál es el objetivo final. Porque no es solamente hablar de acceso. Hablar de acceso, ¿para qué? Y cómo. Entonces, por ejemplo, como decía antes, nuestra región es profundamente desigual y heterogénea. Entonces, es muy difícil decir, bueno, la brecha digital de género en la región ya casi está cerrada. Porque si vamos a las cifras, yo no incluí en la presentación varios gráficos porque creo que me iban a demandar más tiempo y a veces no son tan claros. Pero sí, digamos, quisiera compartir algunos datos puntuales que los que nos llevan es a una mirada interseccional. Por eso ahí, junto con acceso, ustedes ven la palabra, la frase, enfoque interseccional. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo se intersecta la condición de ser mujer con otras condiciones estructurales? ¿Cuáles son esas condiciones? En primer lugar, la pobreza. ¿Sí? Los, digamos, como según los quintiles de ingresos, las mujeres de los diferentes quintiles no tienen las mismas posibilidades de acceder. Entonces, si nosotros, por ejemplo, nos colocamos en un dato que brinda un informe que se llama After Access del 2017, este informe dice que en Argentina la brecha digital de género es de un 1% en contra de las mujeres. Pero este mismo informe indica para Perú un 14% en contra de las mujeres. Y para Paraguay, que es el caso que yo voy a tomar como testigo para demostrar cómo inciden estas condiciones estructurales que hablábamos antes, es del 1% pero en contra de los varones. ¿Sí? Ahora, nos quedamos con este dato de Paraguay y vamos a datos de la Cepal, en donde nos dicen que en Paraguay las mujeres del primer quintil de ingresos que utilizan, que tienen acceso a internet, es el 21,6% y las mujeres del quinto quintil de ingresos, 74,7%. ¿Podemos desconocer esa desigualdad que se da entre los diferentes quintiles dentro del grupo de mujeres? ¿Podemos hablar de que se cerró la brecha digital de género? ¿Podemos hablar, digamos, son preguntas que pongo a disposición? Porque nos parece que estos datos nos hacen pensar en esto, en tener una visión justamente interseccional, que desde el feminismo y desde los estudios de género, realmente se propugna mucho en este último tiempo y estas cifras demuestran la importancia de desarrollar esta mirada. En el caso de los varones, siempre tomando como caso testigo Paraguay, los varones del primer quintil tienen acceso a internet un 21,7% y del quinto quintil 76%. Por lo cual, más o menos el movimiento entre mujeres y varones, la brecha que se da por quintiles de ingresos es bastante similar. Pero no por eso podemos desconocer la brecha que se da hacia el interior de los grupos. Otra condición estructural y que tiene que ver con cuestionar estos discursos que hablan de la superación de la brecha digital de género en el acceso es el nivel educativo. Entonces, seguimos tomando Paraguay, que nos decía el informe que la brecha era el 1% en contra de los varones y encontramos que las mujeres que tienen de 0 a 5 años de formación de educación acceden a internet un 0,8% y aquellas que cuentan con 13 años o más de educación un 91%. En el caso de los varones, quienes tuvieron de 0 a 5 años de educación, 11,3% acceden a internet. O sea, ahí los varones menos educados tienen más posibilidades que las mujeres menos educadas. Y un 88,3% de los varones con 13 años o más de educación acceden a internet. Y ahí son las mujeres quienes están en mejor exposición. Entonces, es una mirada mucho más crítica. Traigo estos datos un poco para no quedarnos con la primera visión que nos ofrecen los datos. Que a veces lo que producen es un concepto que llamamos espejismo de igualdad. Estos datos que parecen que la igualdad ya fue alcanzada, cuando en realidad ese reflejo que ocasiona no nos hacen ver otras dimensiones u otros números muchos más finos que también merecen atención. Y tiene que ver con una mirada crítica de los datos estadísticos que muchas veces se usan para legitimar nuestras investigaciones, nuestros discursos, nuestras agendas. La otra condición importante, especialmente en nuestra región, tiene que ver con la zona de, digamos, de, ay, perdón, la ubicación geográfica, ¿sí? Donde la distinción es entre urbano y rural. Entonces, las mujeres que, seguimos con el caso de Paraguay, que habitan en el ámbito rural, acceden a internet un 32,6%, ¿sí? Y las mujeres que vivían en zonas urbanas, un 63,2%. Otra vez la diferencia es elocuente. En el caso de los varones, quienes habitan en el ámbito rural, acceden un 33,6% y en las zonas urbanas un 63,7%. Y la última condición que me parece importante destacar, tiene que ver con la edad, que ayer Berenice hablaba de esta brecha intergeneracional, en donde las mujeres de 15 a 24 años acceden el 74,8% y los varones de esta misma franja etaria, un 70,7%. Ahora, si desplazamos la mirada hacia la franja de 65 años o más, las mujeres que acceden en internet son un 3,7% y los varones son un 5,4%. O sea, son otras brechas que se abren y que también merecen atención. Hasta aquí los datos para cuestionar este tema de el acceso y la necesidad de desplegar una mirada interseccional. El segundo problema que tiene que ver con los usos, a mí me divierte mucho hablar de los usos y de las investigaciones que ustedes pueden encontrar disponibles en internet sobre los usos. Se tiende a hablar de que las mujeres usamos internet con fines comunicativos. Ya hace muchos años, ahora unos 10 años o más, había salido una investigación propuesta por Google que hablaba de que las mujeres le daban la explicación, eran mayoría como usuarias de redes sociales y la explicación era porque éramos más chusmas. Esa era la mejor explicación que podían brindar. Y hoy en día vamos a encontrar muchos reportes que vienen muchas veces de empresas de marketing y de comunicación en donde nos ubican a nosotras como las mayores usuarias de redes sociales en general, el uso del correo electrónico, la búsqueda de información, todo en temas relacionados aún con las tareas de cuidado. Buscar las tareas para ayudar a nuestros hijos e hijas en la escuela, temas de salud. O sea, un uso que no tiene que ver con la apropiación estratégica que a nosotras nos parece que es donde está la verdadera brecha. La posibilidad de desarrollar habilidades tecnológicas que nos permitan hacer usos significativos de estas redes que trasciendan este apoyo a las tareas tradicionales de cuidado que recaen sobre las mujeres. En tercer lugar, cuando hablamos de contenidos, ¿qué nos importa? Nos importa primero que las mujeres puedan hablar de todos los temas. Hay un estudio que se hizo en Argentina sobre mujeres periodistas en diarios digitales y mostraba la diferencia entre la participación de mujeres y varones en notas que, por ejemplo, tenían que ver con el deporte. Yo me apunté un par de datos de ese estudio en donde se decía que, por ejemplo, en el deporte las notas firmadas por varones eran un 95%. Ahora, en cambio, en sociedad, en el área de sociedad, las notas firmadas por mujeres eran un 52% contra un 48% de firmas de varones. Entonces, ahí estamos realmente reproduciendo una brecha que viene desde el mundo, podríamos decirle, analógica, aunque ya estamos convencidas de que es un solo mundo, no existe esta diferenciación entre mundo digital y analógico, pero sí una persistencia de sesgos. Tenemos un dato de Wikipedia en donde las mujeres que producen contenidos dentro de Wikipedia representan el 13%. Y acá, otro tema que influye fuertemente es el tema del lenguaje inclusivo. Lenguaje inclusivo y lenguaje no sexista. Que yo lo extiendo, me gusta pensarlo también, en relación con las imágenes, no solamente con los textos. ¿Qué imágenes son las que predominan en estos entornos? ¿Cuál es la representación de las mujeres como grupos que predominan en estos entornos? Y cuáles son estos discursos, ¿sí? ¿De qué manera están presentados? Donde también vamos a percibir que el lenguaje inclusivo no justamente ha ganado la batalla todavía, ni tampoco el lenguaje no sexista. Entonces acá el desafío justamente es que estas desigualdades que les fui comentando, digamos, podamos como resolverlas. Y por último, y el tema que me voy a extender un poquito más, tiene que ver con la creación tecnológica. Y no es solamente, digamos, cuántas mujeres participan en los entornos formativos que tienen que ver con la creación de tecnología, ni cuál es el para qué. Acá el fin es doble. Nos interesa que las mujeres puedan entrar a un campo en el cual se gana mucho dinero. Y esto es importante decirlo, porque muchas veces existe cierto pudor entre la ambición de las mujeres de estar insertas en estas áreas que ofrecen una buena posición salarial. Sí, nos interesa y no nos da vergüenza decir que las mujeres también queremos ganar la misma plata que ganan los varones. Entonces ahí tiene que ver con una oportunidad que tiene que ver con lo individual, pero también tiene que ver con lo colectivo. Porque, como planteaba con el enfoque de Londa, digamos, que las mujeres puedan participar de la creación tecnológica, aporta al desarrollo de una tecnología más inclusiva, más equitativa, y que dé cuenta de nuestras necesidades, de nuestras visiones, nuestros intereses, y en definitiva, un aporte en igualdad de oportunidades al desarrollo sostenible. Entonces, digo, muchas veces se piensa este tema como si fuera una batalla entre mujeres y varones y una cuestión de matrícula. No, es mucho más que eso. Cuando hablamos de mujeres en la creación tecnológica, estamos hablando de fortalecer y hacer más igualitario el actual modelo de desarrollo. Entonces, las investigaciones en torno a esta temática de las mujeres en la creación tecnológica, yo seleccioné un par de preguntas que han marcado historia y que han sido la impulsora de diferentes investigaciones. Sin duda, ¿por qué tan pocas? Es una pregunta que se viene ya planteando a algunas investigadoras que dicen que desde 1965, Alice Rossi planteaba esta pregunta en el tema de ciencia específicamente. Después hay un informe del 2010, un informe que se realizó en Estados Unidos, que toma esta pregunta como puntapié y presenta una serie de hipótesis de por qué las mujeres son tan pocas en estas áreas. La realidad es que sí, somos pocas, digamos, en esta área. A nivel global, las mujeres representan un 25% de los empleados en el sector tecnológico, según un informe de Estados Unidos. Un 3% en cargos directivos. La brecha salarial de género en Silicon Valley es del 61%. Estos son datos de entre 2015 y 2017. Y un 51% de mujeres que ingresan a este mercado laboral migran, se van, se van a otras áreas. Entonces, estos datos un poco demuestran por qué interesa esta pregunta, del por qué tan pocas, que después la vamos a intentar responder con algunas ideas que surgen de estas investigaciones. Y las que siguen, por qué abandonan. Y las últimas dos, quienes la eligen y que encuentran en sus trayectos educativos y profesionales, es un poco la que voy a tratar de responder con la investigación que voy a presentar que hicimos en Argentina. Entonces, por qué tan pocas. Muchas cosas de las que están en esta diapositiva se hablaron aquí. ¿Qué tiene que ver con los estereotipos culturales? Básicamente, para ser breve y poder llegar a presentar completo lo que tengo preparado, tiene que ver con la asociación del campo tecnológico con las destrezas de los varones predominantemente. Se cree que los varones... Un ejemplo que se usa mucho es decir, bueno, si alguien tiene que llamar a un técnico, una técnica de computadora, lo primero que va a pensar es en un varón. Raramente va a pensar en llamar a una técnica mujer. Y este es un sesgo que muchas veces uno dice, bueno, ya están superadas, muchas desigualdades y demás. No, y esto persiste. Y muchas veces está tan naturalizado que hasta en nosotras, feministas formadas en esta área y demás, caemos en estos sesgos. Estos estereotipos obviamente también están presentes como parte de la sociedad en los entornos educativos. Y nosotros hicimos una investigación, que yo la traigo por si quieren buscar el informe final que está en nuestra página, en donde consultamos a docentes haciéndoles una pregunta inicial que tenía que ver con si ellos consideraban y ellas consideraban que mujeres y varones tenían iguales capacidades. La primera respuesta era, por supuesto, que sí. Ahora, cuando hacíamos esa misma pregunta y decíamos, ¿a quién des más mejor? ¿A los chicos o a los chicos en matemática? Esperábamos que nos digan igual y no. Digamos, la mayoría apostaba que los varones tenían mayor destreza o predisposición para lograr mejores resultados en matemática. Las explicaciones que brindaban, fuertemente sesgadas por los estereotipos culturales, muchas veces tenían que ver con los varones son más prácticos, las mujeres son más rebuscadas. Y esta investigación se realizó hace un año atrás. No estoy hablando de una década atrás. Entonces, otro tema que también influye en este por qué tan pocas y que se habló aquí también, tiene que ver con la representación de las ciencias duras, en donde muchas veces se la presenta como áreas exclusivas, elitistas, reservadas para unos pocos. Y acá me interesa, digamos, comentar algo de que, digamos, muchas veces estas áreas que se presentan prestigiosas retraen a las mujeres. Y esto es algo que también tendríamos que pensar, porque no es solamente pensar en la representación de estas áreas, sino también en justamente el rol de la educación, en cómo las mujeres se perciben frente a estas áreas y sus capacidades. En matemática se suele usar una metodología que tiene que ver con las olimpiadas. Y muchas veces las chicas dejan de participar de las olimpiadas a medida que avanzan en la educación primaria. Van perdiendo el interés en matemática. ¿Por qué? Porque muchas veces no tienen ganas de competir. Y hay que ver, digamos, estos entornos educativos, cómo las están impulsando a esta competencia en estas áreas. Después, la desigual valoración de las aptitudes y mujeres está fuertemente ligada con los estereotipos culturales que hablábamos antes. Y acá, no solamente son los entornos educativos, muchas veces desde los ámbitos familiares también hay una desigual valoración, muchas veces imperceptible, sobre las capacidades que tienen las mujeres para participar en estos entornos. Y los últimos dos, la influencia familiar en la elección de carrera y las imágenes y mensajes que se transmiten de los medios de comunicación. Esta investigación, que yo mostro acá y que la hicimos con el apoyo de Chicosnet y por pedido de Disney, nos demostró que estos dos aspectos están cambiando. Es decir, los padres y las madres de chicos de 6 a 10 años, cuando les preguntábamos qué actitud tomarían si su hija se decidía estudiar por una carrera de estas que tenían una fuerte impronta masculina, todos decían que sea feliz, que elija lo que quiera, no me importa. Pero también el segundo argumento al que iban era el tema del dinero, porque los ven como áreas en las cuales se logra una buena posición económica y estos padres y madres estaban interesados en una autonomía económica por parte de sus hijas. Lo ven como un valor actual muy importante. Ahora, ¿qué pasaba cuando le preguntábamos qué opinaban si su hijo varón optaba por ser, por ejemplo, maestro jardinero o enfermero? Y ahí la posición ya no era tan que sea feliz. Hubo un padre en particular que dijo algo así como los maestros jardineros son todos pedófilos. Y otra vez, digamos, las representaciones sociales sobre estas carreras vemos cómo influyen en los discursos y en las elecciones profesionales que hacen mujeres y varones, no solamente las mujeres. Porque un poco, digamos, el objetivo es lograr que mujeres y varones tengan mayor libertad en su momento de elección profesional. No queremos que sean más mujeres todo el tiempo que se dediquen a esto para decir ya no somos pocas. No, queremos que las chicas puedan elegir en libertad y que tengan la misma libertad que los varones para elegir y lo mismo para ellos. En cuanto a los medios de comunicación, hay varias series que representan a los científicos y a los tecnólogos, muchas veces como NERS, gente muy solitaria en que la tecnología los retrae. Esta serie yo creo que, bueno, hay un montón de ejemplos, pero que ya un poco este discurso también está empezando a cambiar. Y reconocer los cambios también es importante. No quedarnos con discursos que vienen desde la investigación y se van anclando por más que no estén hablando de las realidades. Bien, ¿por qué abandonan? Y ahí también traigo otra investigación que hicimos desde la cátedra con mujeres en altos cargos en empresas dedicadas a la producción de software y servicios informáticos. Ellas, digamos, eran mujeres que habían logrado persistir y nos interesó esta mirada, es decir, las que estaban todavía en las que habían logrado no abandonar, pero ellas también nos hablaban de las que habían abandonado. Entonces, nos decían primero que la dificultad para lograr el balance entre vida personal y familiar muchas veces hacía existir a las mujeres. En las empresas tecnológicas muchas veces la disposición es 24 por 7. y que eso generaba mucha culpa y retraía a las mujeres a decir, me voy a otro ámbito donde puedo estar más tranquila, digamos, tener mayores posibilidades de lograr ese balance. Pero otras cuestiones, y que me parecen un poco más reveladoras que la anterior, tienen que ver con lo que le pasa adentro cuando están en estas culturas institucionales aún fuertemente machistas, digamos, y que tienen que ver con que muchas veces a las mujeres tecnólogas y formadas, digamos, para las carreras técnicas, se las desplaza hacia áreas no técnicas, como, por ejemplo, la comunicación con los clientes, el testing y demás. ¿Por qué? Porque somos más sensibles, somos más perceptivas. Otra vez los estereotipos, digamos, como determinando una desigualdad que obstaculiza el desarrollo de carrera. Entonces, esto es una constante que se veía en muchas empresas tecnológicas y que tiene mucho que ver con los obstáculos para el desarrollo de carrera porque muchas veces este mismo desplazamiento ocasiona que ellas no puedan acceder a altos cargos de decisión y por eso tenemos estas cifras tan reveladoras en donde las mujeres somos minoría. ¿Qué pasa? Van a encontrar muchas notas en diferentes medios que dicen, en tal IBM tiene ahora la primera mujer directora. Pero hay que ver cómo se compone ese consejo directivo y cuál es el rol que tienen estas mujeres en estos consejos directivos y que no sea solamente una estrategia para ser políticamente correctos. Y tampoco adherir a una moda, porque ahora está bien visto, digamos, que las empresas tecnológicas incorporen mujeres y desarrollan políticas para incorporar a las mujeres, pero no perder de vista de cómo están siendo incorporadas estas mujeres y realmente están accediendo en igual, digamos, igual de condiciones en estos ámbitos tan prestigiosos. Y otra vez, digamos, vuelvo a lo mismo. No queremos solamente, no se trata de que pierdan el prestigio. Con la ciencia lo que pasa es que muchas veces se habla de cifras en América Latina que superan la media mundial de participación de mujeres como investigadoras científicas. Y cuando vamos a ver de dónde se relevan los datos, ¿de dónde es? Del ámbito público. ¿Por qué? Porque los balones se van al ámbito privado. Entonces nos perdemos ahí en ese dato, ganan más plata, las mujeres nos quedamos en el ámbito público, que a veces nos permite mayor equilibrio, digamos, entre vida personal y laboral, y resignamos ganar ciertos salarios. Nosotros no queremos que pase eso, ¿sí? Queremos que ingresar en estos entornos con las mismas reglas y con las mismas posibilidades. Y justamente algo que hablábamos ayer con compañeras que están aquí, tiene que ver con las culturas institucionales sexistas en donde persisten micro desigualdades. Y me viene bien la charla que tuvimos ayer para decir que el término micro no tiene que ver con la magnitud, sino con cuáles sutiles son estas desigualdades. Hoy en día, pocas personas pueden decir que las mujeres no están preparadas para el desarrollo científico y tecnológico. En cambio, en las dinámicas, en los discursos, normas y prácticas que se dan dentro de estas culturas, encontramos ejemplos que dan cuenta de que persisten las desigualdades. Como por ejemplo, que a las mujeres se las llame por el nombre y no por el apellido como suele pasar con los varones. O la naturalización de ciertos chistes en donde las mujeres tienen que adherir sin poder presentar un límite y decir, no estoy de acuerdo con esto. ¿Por qué? Porque está aceptado. Y muchas veces las mujeres que ponen ese límite o que se revelan con esa situación, tienen que pagar un precio muy alto por eso. Entonces, otra vez, no dejarnos engañar por el espejismo de igualdad. Y mirar mucho más críticamente y más fina. Así que bueno, hasta aquí un poco lo que yo quería presentar como en general antes de contarles lo que encontramos en una investigación que hicimos en el 2015 con chicas que estudian carreras lidiadas a la informática. La metodología de esta investigación incluyó un cuestionario dirigido a mujeres y varones en etapa de formación de estas carreras, tanto ingenierías como licenciaturas relacionadas con la informática. Y se distribuyó alrededor de 32 universidades de todo el país. Luego se hicieron grupos focales y entrevistas en profundidad solo con mujeres. Un poco para que ustedes puedan ver desde dónde vienen los datos que voy a ir presentando ahora. El cuestionario estaba organizado a través de tres momentos. El momento previo a la elección, el actual, lo que decimos como el presente, el trayecto de formación y por último el futuro. Lo organizamos así y nos resultó bien. Entonces, ¿qué pasaba en el momento de decisión? Nuestra investigación dice que en general se interesan y tienen buen rendimiento en matemática y en la secundaria. Como que el rendimiento en matemática es un fuerte impulso limitador, digamos, de las elecciones profesionales de las chicas en estas áreas. Las familias, acá dice, no se pusieron a su elección. Es más, es un factor facilitador. Muchas de estas chicas tenían a un padre, una madre, un allegado muy del entorno cercano, más cercano, que tenía que ver con estas áreas. Y acá encontramos, y esto fue un resultado inesperado, un diferente perfil entre aquellas chicas que habían optado por una licenciatura y aquellas que optaron por una ingeniería. Las chicas que estudian una ingeniería informática tienen un perfil mucho más duro, más decidido y eligen la... Su elección tiene que ver con edades mucho más tempranas. Y muchas veces probaron muchas menos carreras antes que decidirse por la ingeniería que las chicas que habían optado por licenciatura. Y es lindo, a nosotros nos gusta presentar este hallazgo y poner en la voz de ellos y ellas. Entonces, como las chicas decían que dentro de sus motivaciones estaba la demanda de trabajo, la representación de esta carrera como la carrera del futuro, el estímulo a superarte y cómo la tecnología puede ayudar a mejorar la sociedad, el ambiente y la salud. En contraposición con los chicos que focalizan en sus propios deseos, en su autopercepción y se la elegí porque me gusta programar, soy bueno para la computación, hay mucha demanda de trabajo. Acá lo que sugiere mucho esta cuestión autodidacta, de los varones, que a través de los videojuegos se habían acercado a estas áreas y ponían en valor mucho más que las chicas sus capacidades para poder desarrollarse. La cuestión de las capacidades es un tema que preocupa mucho cada vez que se indaga esta temática y aquí se habló en una mesa de ayer sobre que las mujeres no desconfían de sus capacidades. Nosotros encontramos que sí, que sí desconfían y creo que tiene que ver con cómo se planteaba la pregunta y en el contexto en que se plantee la pregunta. Ellas realmente decían que expresaban inseguridad, pero ¿qué pasaba? En contraposición decían que esa inseguridad ya lograban sortearla con perseverancia, con dedicación y con fuerza de voluntad. Y ellos en cambio, esto que les comentaba antes, que ponen más en valor sus capacidades, confían en todo ese aprendizaje autodidacta que habían desarrollado previo a la lección de carrera. Y acá tenemos el testimonio de una chica que dice, desconfío en mis propias capacidades, todos los días cuando agarro la carpeta de matemática pienso que estoy estudiando, estoy loca. Y termina diciendo, pero siempre hay una razón para seguir y se puede. ¿Y por qué nos interesa traer esto? Porque nos parece que es un discurso para analizar con detenimiento. Pero, digamos, esta cosa es superar las desigualdades a toda costa. O si en realidad es negar la desigualdad y estar, digamos, como inscriptas en un sistema meritocrático que les exige a las mujeres lo mismo que a los varones, cuando las condiciones y las situaciones son muy diferentes y muy desiguales. Esto es una reflexión que la pongo a disposición para pensar juntos y juntas. Otro aspecto que nos interesa indagar tiene que ver con los imaginarios. ¿Por qué hacemos tanto hincapié en los imaginarios? Porque nos parece que son determinantes en las elecciones de carrera y también en el tránsito de mujeres y varones en estas carreras. Entonces, acá vemos otra vez cómo se afianza este perfil de las chicas en donde dicen, la veo difícil, llena de desafíos personales, intelectuales y profesionales. Y ellas dicen que disfrutan de poder enfrentar esos desafíos y superarlos. En cambio, los primeros testimonios que ven arriba adhieren tanto mujeres como varones. Los varones, esta vocación de sacrificio a toda costa, no apareció, por lo menos en nuestra investigación. Después, ¿qué es para ellas ya en el momento del presente como estudiantes de informática? Ellas dicen que no se sienten discriminadas y no les gusta verse como un grupo discriminado, diferente. No, realmente prefieren, digamos, como sentirse en igualdad de posibilidades que los varones. No piensan que ser mujer sea un obstáculo, creen que los varones adhieren a esta visión de los varones como los varones más prácticos y rápidos para la toma de decisiones y son pocas las que perciben desigualdades. Y acá es interesante que aquellas que sí hacen un reconocimiento de las desigualdades, muchas veces cuando tienen que relatar experiencias, las colocan en terceras personas y no en primera persona. y también dentro de las chicas que reconocen estas situaciones, hablan de que muchas veces tienen que demostrar, hacer más o menos esfuerzos para demostrar sus capacidades. Estas son cosas como bastante importantes. Y voy a ir, yo la veo a ella que me está ir apurando, así que voy a ir más rápido. Les preguntamos a ellas por qué tan pocas. Dejo para ustedes que le da la diapositiva, pero lo que nos interesa marcar de acá es que cuando le preguntamos esto, por más que ellas no adhieren a discursos biologicistas en donde piensan que las mujeres no tienen las mismas capacidades que los varones, en cambio cuando les preguntamos por qué hay pocas, dicen porque no les gusta, porque no les interesa, porque están influenciadas. Ellas se creen que son diferentes a otras mujeres que de repente se sintieron más influenciadas por estos estereotipos. Lo mismo pasa con el tema de las tareas informáticas. Ellas reconocen que mujeres y varones tienen destrezas para diferentes áreas tecnológicas dentro de las tareas. Y acá hay un discurso biologicista detrás que se ve en aceleraciones como el testing es más para mujeres, porque hay que analizar más en detalle y una mujer es más minuciosa, más cuidadosa que un hombre. Después, con sus profesores, las que reconocen actitudes discriminatorias, desarrollan diferentes estrategias. Algunas dicen, los dejo pasar, prefiero poder seguir adelante, terminar y recibirme, entonces lo dejo así. Otras dicen que reaccionan tardíamente, dicen yo hubiera reaccionado así y se dan cuenta más tarde. Otras se desaniman y dicen que esto nunca va a cambiar, que ya esta cultura es así y que ven poco aire de cambio. Y lo que les contaba antes de los relatos en tercera persona. Ellas, como decíamos antes, no quieren un trato diferente por parte de sus compañeros. Y acá me voy a detener en un solo aspecto, el trabajo en grupo. Ella dice que los varones quieren hacer trabajo en grupo con ellas porque son más prolijas, porque hacen la caratura, y ellos se dedican a programar, porque el código en las carreras informáticas es central. Y hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Porque en otros congresos que yo estuve, un profesor decía, claro, como ellas se dedican a eso, después salen con menos habilidades para programar. Entonces yo prefiero tomar un varón, si soy empresa, porque viene mejor formado desde la universidad. Entonces digo, como estas cosas que parecen solamente del ámbito formativo, tienen su correlato después en el desarrollo profesional. Entonces, ellas básicamente lo que desarrollan son estrategias conscientes y no conscientes para poder integrarse, porque ellas quieren estar aquí. Que tiene que ver con la adaptación, con el deseo de ser aceptadas y ser tratadas con iguales, pero sin tener privilegios. Ellas no están de acuerdo con, por ejemplo, las medidas de cuotas. Dicen que las mujeres tienen suficientes capacidades como para que no tenga que existir una medida que imponga la necesidad de que haya cierto porcentaje en mujeres. Y asocian estas medidas con la discapacidad. Y acá, y con esto cierro, tiene que ver con que ellas efectivamente conforman un grupo minoritario, pero no en términos numéricos, sino en términos de poder. Y este es el reconocimiento que necesitamos tener para poder desarrollar estrategias que cambien estas reglas y no desemboquen en esta situación que la investigación nos permitió conformar y que he compartido con ustedes. Así que, bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.